El parque automotor de la policía realmente está con más de 300.000 kilómetros de promedio por vehículo, muchos vehículos fuera de servicio, tenemos más del 60% de los vehículos fuera de servicio, así que hace falta una renovación, tenemos un programa, es parte del plan estratégico de la policía, del reequipamiento, nos hemos puesto como plazo los cuatro años de gestión para ir renovando por lo menos 100 vehículos y 40 motos por año, de manera tal de tener actualizado el parque y tener un parque que acorde a las necesidades de la gente. En esta primera distribución hemos analizado la situación, el estado actual, la situación de mantenimiento y la distribución geográfica o las problemáticas de cada una de las localidades. Se le ha dado prioridad al interior y en particular al norte y en aquellas localidades donde tienen caminos y rutas de muy difícil tránsito, caminos de tierra, caminos de montaña, así que se han visto beneficiados, por decirlo así, las localidades más alejadas de la capital. Esta primera entrega son 13 camionetas y 15 motos, va a haber una segunda entrega pronto, que también salió con esta contratación, pero la entrega está pautada así, se van a entregar a partir del 5 de agosto, otras 10 camionetas y otras 15, perdón, 17 motos, que bueno, prontamente hay una etapa de preparación, de equipamiento, cada una tiene que ser ploteada y es lo que nos está demandando más tiempo, pero ya está hecha la contratación y la compra. Así que en total estamos cerca de los 60 vehículos que vamos a incorporar en este mes.